Inglaterra juega esta tarde ante Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa y Bellingham lo va a hacer sabiendo que hay, no una campaña, pero sí una serie de críticas bastante ridículas sobre su estado de forma y que acaban con uno de esos broches que a mí me gustan muchísimo y que me hacen disfrutar, porque en el mundo del fútbol lo importante es que la pelotita entre, ¿verdad? Bueno, pues de Bellingham dicen que es que solo mete goles. ¡Ay, madre! ¿Dónde estaría Inglaterra sin los goles de Jude Bellingham? Vamos a ver estas declaraciones totalmente fuera de lugar que han salido desde Alemania. ¡Adiós! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya veis que hoy por el norte de España el cielo no tiene buena pinta. Hoy esto va a descargar más pronto que tarde. Lo mismo a la hora a la que se esté subiendo este vídeo, que yo creo que serán a las 3 de la tarde, 3 y algo. Ya está lloviendo con ganas aquí en Unquera sobre todo. Luego para terminar el vídeo os haré lo típico, ¿no? De un paseo con la cámara por esta parte que tengo a mis espaldas, que es muy bonita. Pero he venido a hablar de unas declaraciones de Hammann, exfutbolista. Iba a decir entrenador, no. Entrenador no, porque su periplo como entrenador acabó creo que en 2011. Tuvo un año en un club. Se le vieron dar cuenta de que este hombre no valía para tal. No volvió y ahora se dedica a comentar, ¿no? Está muy bien. Sobre todo en Inglaterra, en Alemania y esos sitios. La nómina de comentaristas que han sido antes futbolistas tal está bastante nutrida, ¿no? Es verdad que en España tampoco podemos darnos golpecitos en el pecho porque aquí tenemos a Mario Suárez, Juan Fran Alpalo y algún otro. Pero este tal Hammann, para el que no lo conozca, Dietmar Hammann, digamos que es uno de esos que cada vez que habla sube el pan. Y hoy, como ya sabéis, juega Inglaterra ante Suiza en un partido que, como ya os voy avisando, habrá crónica aquí en el canal, suceda lo que suceda, pues un ratito después del choque y jugará Bellingham. Va a ser titular y básicamente va a jugar porque él mismo ha metido a Inglaterra en estos cuartos de final de la Eurocopa. Bueno, pues Hammann, en declaraciones hechas creo que al diario Bill, me suena allí en Alemania, ha criticado duramente al futbolista del Real Madrid básicamente por la celebración del otro día, ¿no? La considera una celebración un poquito egocéntrica, un poquito narcisista, si lo queremos ver así. No le ha gustado, prepotente, soberbio, de todo. Bueno, una cosa loquísima la celebración de Jude Bellingham en ese histórico gol de los octavos de final. Y coge Hammann y suelta esta perla que ya os dejo en pantalla. Bueno, a ver, o sea, las declaraciones te dejan varios titulares que son casi históricos, diría, ¿no? El primero, voy a dejarlo mejor para el final. El primero es, vamos a ver dónde está dentro de dos o tres años. Sí, claro, vamos a verlo. Puede tener una lesión grave, yo qué sé, se puede retirar del fútbol por una enfermedad, ojalá no, ¿eh? O puede ser el mejor jugador del mundo dentro de dos o tres años, vamos a verlo, ¿no? Pero si quieres hablamos de la actualidad, ¿no? Querido Hammann, Jude Bellingham, 20 años. Mejor jugador de la Liga Española nada más llegar. Jude Bellingham, 20 años. Clubes como Liverpool, Manchester City o Real Madrid, que es donde está ahora, pujaron por su fichaje llegando a los 100 millones de euros. Es decir, cojo no es. O sea, no es que hayan ido a por él Chelsea, Barcelona o PSG, que son clubes disfuncionales, no, no. Han ido por él, por los dos mejores proyectos del mundo del fútbol, que son el Real Madrid y el Manchester City, y luego el Liverpool, que suele tener buen ojo para fichar, sobre todo en el centro del campo, y si no que pregunten por McAllister, que la está rompiendo ahí en Anfield, ¿vale? Jude Bellingham, 20 años. Figura en la Champions. Jude Bellingham, 20 años. Campeón de Liga, campeón de Europa y campeón de la Supercopa con el Real Madrid en su primera temporada, siendo titular indiscutible en el club blanco, que no es cualquier club. Jude Bellingham, 20 años. Rompió, yo qué sé, su registro goleador histórico, que tampoco es muy grande porque es muy joven, en los primeros seis meses en el Real Madrid. Lo digo porque sí, podemos hablar dentro de dos o tres años, a ver dónde está parado Jude Bellingham, a ver qué hacemos con él, a ver si es que hay que accederlo al Getafe o alguna cosa. Sí, pero vamos que, de momento, la carrera de Jude Bellingham, a ver, mala pinta no tiene. Mala pinta no tiene. Y jugar así de bien, en una primera temporada, en un club como el Real Madrid, hombre, te quiero decir, no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Sé que a lo mejor hay que esperar a que tenga 47 años para hacer un análisis más certero de su situación, pero no está mal tirada. Luego, siguiente titular que me deja. Lo de los cuatro partidos no se la ha visto, hombre, no se la ha visto. Quiero decir, en el primer partido, en el partido inaugural de Inglaterra, fue el mejor. Los 60 primeros minutos de Bellingham son un escándalo, más allá del gol que marca. O sea, es el mejor de Inglaterra en ese partido. Y luego es verdad que el segundo y tercer partido son más flojitos, pero porque a nivel general Inglaterra juega muy mal al fútbol y eso arrastra, no solo a Bellingham, sino a todos. No has visto a ningún jugador de Inglaterra destacar en estos primeros partidos. Y luego, en octavos de final, si será una gran tarde de Jude Bellingham, sí que es el héroe de la selección con ese gol de China. Es decir, para no verle en los cuatro partidos, en uno fue figura y en otro fue héroe. O sea, que bueno, quiero decir, en la mitad de esos cuatro fue el hombre más destacado de Inglaterra. Y para el final, lo mejor. A mí estas cosas me hacen muchísima gracia, porque de hecho, en los peores momentos quizá de Vinicius de esta temporada lo utilizaban, ¿no? es que Bellingham lo único que se le ha visto es marcar goles. ¿Ya? Y por eso, precisamente, Inglaterra está en los cuartos de final de la Eurocopa. Porque a Bellingham le dio por hacer una chena donde no había nadie para meter la pierna. O sea, es que lo de solo marca goles en un deporte, en el que el que gana es el que ha marcado más goles, a mí me parece gracioso. No, es que Ronaldo Nazario solo marcaba goles. No, es que Cristiano Ronaldo es un gran goleador, pero solo ha sido eso. Como si... Yo sé que esto lo decís por menospreciar. Yo lo entiendo. O sea, lo de Jude Bellingham solo marca goles. O Cristiano Ronaldo era un gran goleador. O Vinicius lo único que está haciendo en este pico de su carrera es marcar. Yo repito, sé que lo decís por infravalorar. Con intención de menospreciar. Pero es que es un elogio tremendo. No sé si os habéis dado cuenta. O sea, marcar goles. Sobre todo goles decisivos. Para un futbolista es lo más grande que hay. Y Jude Bellingham, que no es delantero, que no está en el Real Madrid para eso y que en Inglaterra tampoco está para eso, resulta que es uno de los máximos goleadores del Real Madrid, el equipo más fuerte del mundo, y uno de los máximos goleadores de Inglaterra, que debería ser una de las series favoritas para ganar la Eurocopa, pero que por fútbol, evidentemente, está lejos de serlo. Y te coge Hamann y te dice, un tío que en 2011 ha entrenado un equipo y que no han querido volver a saber más de él en ningún banquillo, o de que Bellingham solo marca goles. Bueno, pues demos gracias, bueno, yo no, los ingleses, a que Jude Bellingham, entre comillas, solo marca goles. Porque sin los goles de Jude Bellingham, habría que ver dónde está Inglaterra. Bueno, ahora estaría eliminada, obviamente, sin el gol que he metido el otro día. Estarían de vacaciones, que a lo mejor es lo que quería Hamann, estar de vacaciones ahora mismo. Pero vamos, que como diría este, ya dentro de, yo qué sé, 15 o 20 años, pues ya valoraremos lo que ha hecho Jude Bellingham en el mundo del fútbol. Aunque yo tengo la sensación de que tiene buena pinta, el camino que está recorriendo. Os doy las gracias, como siempre. Os espero en el siguiente, que será ya la crónica de Singlaterra-Suiza. Y me despido con una panorámica de la que se nos viene. Porque se va a caer el cielo en pocos minutos. Gracias. 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 Gracias.